hola amigos como están bienvenidos a un tutorial de codot en español por oxyangel antes que nada disculpen que no había subido el contenido he estado mucho tiempo está un poco ocupado trabajando y bueno les dejaré mi patrón por si quieren que me dedique más a esto con un apoyo de 1 dólares 3 dólares estaría bien ahora en esta ocasión les enseñaré a pensar como programador para que aprendan a programar en cualquier lenguaje cualquier lenguaje sin excepción claro nosotros no más enfoca un lenguaje orienta objetos donde vamos a tener objetos 2d o 3d donde le vamos a aplicar código pero sin embargo puede servir para cualquier lenguaje vamos a comenzar y vamos a abrir codot así es como lo habíamos hablado es pasada vamos a agregarle vamos a seleccionar este y le colocamos un script y le colocamos personaje no script personaje ok crear fíjense recuerden que bueno uno de los lenguajes más utilizados como el javascript puede heredar funciones bueno de realmente muchos lenguajes pueden pueden heredar funciones códigos variables de digamos de su jerarquía padre god script no es la excepción tampoco ahora como se de cual de digamos de cual código quiero heredar de esto kinematic body con la palabra reservada extend otra cosa hay palabras reservadas que no se pueden utilizar nada más una vez porque está declarando para lo que fue reservada esa palabra por ejemplo esto extiende de kinematic body dice que vamos a heredar todo lo de kinematic body funciones variables todo hay palabras reservadas para las variables vamos a borrar esto que es para declarar una variable con la palabra barra también hay palabras reservadas para las funciones 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 son simplemente bloques de código bloques de código porque nosotros no podemos colocar por ejemplo si tenemos variable 1 más variable 2 más igual a 5 a 4 más igual a 4 no podemos colocarnos así simplemente sino tenemos que colocar seleccionar la instrucción dentro de una función cual es la palabra reservada función fun y eso es en todos los lenguajes vamos a ver palabras reservadas en god se resaltan con el color rojo ahora la mayoría de los lenguajes no está estructurado de esta forma o bueno es parecida pero no está estructura de esta forma sino que le quitan estos dos puntos y le colocan llaves abren y cierran llaves y aquí iría el código por ejemplo paz mi código es paz pero en god esto ha sido reemplazado por primero dos puntos esto significa que todo lo que está aquí abajo o todo lo que viene después es mi bloque de código ahora si yo doy espacio fíjense que se identa automáticamente también está restringido porque esto es el bloque uno de código bloque uno de código lo que dos lo que tres lo que cuatro lo que nosotros querramos ve pero siempre que esté y dentado porque si esto por ejemplo paz lo quito de aquí este paz no es de la función por ejemplo está así no es de la función no es de la función red no sino que es un paz que está aleatoriamente o fuera del bloque de la función o del método está fuera del método pero si lo intento me lo reconoce como que si fuera de la función ahora en god no podemos dejar lo vamos a colocar aquí vamos a definir también aquí podemos definir variables dentro del dentro del código ahora en god no simplemente podemos podemos crear funciones en blanco así pero nos daría error así que le colocamos la palabra reservada paz como para decirle hoy esta función está en blanco y ahora también fluye en la mayúscula y la minúscula hoy esta función está en blanco así que vamos a darle paz para que salte a la siguiente función pásala ok digamos que en godot o en la mayoría de los lenguajes hay dos funciones claves que es la función start o ready que es que se ejecuta una vez por ejemplo se ejecuta una vez el código inicio mi juego y quiero yo que se cargue el mundo ok lo tengo que cargar una vez entonces lo coloco aquí para que se cargue mundo carga mi mundo ok también tenemos otro tipo de función que es process delta que es la función del refresco o refrescado que quiere decir esto por ejemplo nosotros vamos a tener variables que nosotros vamos a tener que refrescar automáticamente digamos o estar refrescando siempre como por ejemplo la vida por ejemplo si no se refrescará la vida se mostraría la barra de vida aquí perdón aquí vamos a colocar aquí por ejemplo se colocaría ya ok esto no está dentro del código vamos a colocarlo dentro del código ok vida si esto no está refrescado vida se colocaría vamos a colocar que es 100 100 aquí vamos a definir y ya lo deben estar viendo más o menos aproximadamente vida yo digo oye este y aquí me mostraría la vida que es 90 se refresca y automáticamente sería como ejecutar este código varias veces por segundo de hecho de ahí es donde viene los frames por segundo FPS frame por segundo o sea refresca 30 veces 60 veces frames por segundo o cuadros por segundo ahora si se dieron cuenta aquí hay como digamos notas o declaraciones que están en grises estas declaraciones son llamados código comentado o simplemente comentamos código estos son líneas de código que no va a leer el computador el motor ni tampoco el usuario final esto es simplemente para definir que estamos es para nosotros pues supongamos que en esta variable se almacene aquí se almacena la salud ok yo vuelvo un mes después y yo veo esta y no sé qué significa esa pero veo la comentación aquí el código comentado perdón yo oye aquí dice almacena la salud ok salud es igual a 2 fino bien ok tenemos la palabra reservada este que me dice que va a heredar de kinematic void tenemos la palabra reservada var que se influye a que estoy declarando o estoy creando una variable esta variable le estoy asignando el valor 2 y esto es en la mayoría de los códigos en qué varia que voy a decir en otros códigos declarame una variable de tipo int a de nombre a de tipo 2 o declarame una variable float b igual a 1.0 o declarame una variable string c d texto y como habrán dado cuenta si habrán dado cuenta aquí estoy declarando que es un número entero con float estoy declarando que es un decimal con string estoy declarando que es un texto y falta uno muy importante que es el bol r por decir cualquier cosa y se va a colocar como true o false porque esto es importante porque digamos que hay código que yo voy a decir oye por ejemplo está vivo mi personaje verdadero o falso si es verdadero continúo y si es falso me devuelve a la pantalla de inicio entonces esta variable muchas veces utilizado de esa forma este ahora en godot esto no lo necesitamos así que para afuera porque en godot esto puede variar también no solamente varía el contenido sino el tipo de variable puede suponte que puedes agregarle un 2 entonces lo multipliques lo divides entre 1.5 lo divides por 1.5 o 0.5 y te da que se yo cualquier decimal o un producto o haces una potencia lo que tú quieras o simplemente puedes igualarla y decir oye vida ya no quiero que sea 100 sino que quiero que sea vivo y se declara como vivo ahora este si nosotros queremos decir oye nada más quiero que esta variable no me cambie ni por error que sea bueno vamos a quitar esto ok también vamos a quitar yo quiero no quiero que ni por error se cambie de 2 a 2.0 no quiero que sea un número entero siempre que es lo que yo hago utilizo la palabra reservada as as y coloco int el tipo de variable yo quiero que sea un 2 siempre perdón un entero siempre ahora fíjense aquí también tenemos palabras reservadas para la función y para el proceso delta para la función es una función que se genera automáticamente al iniciar el juego por ejemplo que se coloque la barra de vida y el proceso delta oye que verifique automáticamente si la barra de vida está cambiando si está subiendo o está bajando y eso porque porque digamos que por darles un ejemplo los primeros juegos de gameboy que eran en blanco y negro no necesitaban o bueno consumían mucho recursos esto en las máquinas actuales ya no pero en las máquinas muy antiguas necesitaban mucho recursos o sea que nada más vida aquí se refrescaba o cambiaba cuando recibía daño actualmente la mayoría de los juegos simplemente imprimen la función vida o la o la ejecutan muchas veces por segundo ¿cuántas veces? 30 veces 60 veces 120 veces por segundo pero en los juegos antiguos no era así este que se me escapa em bueno hablé sobre la dentación la dentación que se hace con tabulador el pass que es cuando la función queda en blanco para no dejarla en blanco le colocamos pass y bueno esto es la base esto es la base creenme que esta es la base para cualquier lenguaje de programación ustedes pueden cambiar el lenguaje y va a cambiar es un poco la sintaxis pero no va a cambiar el lenguaje porque vamos a tener variables funciones y bloques de funciones aquí puedo hacer por ejemplo aquí coloque a y b ok colocó puedo colocar una variable vida la dejo en blanco y cuando ejecute mi juego por primera vez coloque vida es igual a más b a más b y no me dará error cuál es el problema que tengo aquí que ok vamos a quitar esto que mi vida el código estaría ejecutándose primero vivo y después vida si yo coloco aquí print vida si yo coloco aquí print vida vemos como aquí en el bloque de salida aquí en el bloque de salida se ejecutaría esta variable si yo la quiero se ejecutaría en cero en este proceso delta luego en ready se igualaría a vivo así que aquí me ejecutaría vivo y después vida a más b y a más b es 3.0 aquí se colocaría 3.0 y como esto queda en 3.0 me quedaría imprimiendo 3.0 sucesivamente 30 fotogramas por segundo o lo estaría imprimiendo 30 veces por segundo y bueno disculpen que tardé un poco para subir el tutorial este realmente lo divide en dos partes porque en el próximo parte ya que sabemos esto le agregaríamos movimiento a nuestro personaje este es mi Patreon los que quieran colaborar si quieren que suba más tutoriales o que me dedique más a esto pueden colaborar nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias!